así es peculiar cierre del equipo de thunder pero en general peculiar draft nubes que los veamos hayamos visto utilizar sentados es muy mainstream creo para frank matthew bueno está para todo el mundo tiene que saber cuál es la fire es lar con minos también eso es que sabemos que domina pero por ahí un tron protector no es muy usual aunque si es un héroe que le gusta mucho jugar agudota leo stahl con el tinker que tampoco es un héroe que lo veamos ver mucho pero cualquier mislein el que se respete va a llevarte un tinker muy decente aquí el burst damage es bueno en contra del team verso por obvias razones el láser va a limitar un poco el impacto del ursa con esas iniciaciones intempestivas a por atrás me gusta más un poco más lo de thunder prator para serte sincero son demasiadas cosas o sea tienes como holdear un poco la partida hasta que tu draven vas a control entre en línea y el enemigo no tiene una marcada capacidad de toma de objetivos entonces por más que terminen ganando la fase de líneas transición de mejora leer y game no van a poder transformarlo en torres al menos de manera veloz desde la partida que todo el mundo estaba esperando chicos no ha sido muy usual ver estos dos equipos enfrentarse viscos como el equipo más dominante y fuerte de la región thunder prator localmente ha comenzado a escalar ganando todo lo que se les ha puesto enfrente y aquí definiremos quién termina siendo no el mejor porque eso lo definiríamos en un torneo internacional ley pero hasta que termine esto no vamos a ver muchos torneos internacionales así que partida estamos con el con la concientización que en casa en casa bien ahí bien ahí en casa jugando porque haría muy bien muy bien ya hablaremos un poquito de eso del torneo pero primero vamos a ver scotfield en la parte de medio alrededor del peter roshan que va a terminar canelo fire snap cookie también un nature's grasp le termina asegurando al equipo de thunder predator la primera víctima y el uno a cero llega para ellos y rapidito nada más vemos a wuduta que acaba de tomar el first blood utilizando al train protector tenemos a snap fire en manos de farid puente matthew tinker en la liga de medio leonardos y fuentes leo está el center world runner llevado como posición tres frank tenemos al slark de mino salón soleón mientras tanto riz rack el loquito paranoico de los árboles timbersaw jugando en las manos de scoffield el soli y ya me olvido su nombre creo que es elvis elvis leches algo así ajá pero le dicen leches no sé por qué elvis el poderoso prada utilizando a chen el señor sergio toribio ex thunder ex bueno no todavía es un known es interesante que está peleando contra su antigua escuadra y de hecho está peleando contra el 60 por ciento de la gente con la que él mismo convivió quién más estamos viendo por ahí tenemos stinger jugando en posición 4 el poderosísimo steven vargas y por último pero no menos importante el señor jampierre chris lock la suerte de chris utilizando a este espíritu él es el de las ascuas el del fuego y las llamas ember spirit ahí está la línea de medio humano a mano que por la tinker comienza a medio ganar por el impacto del láser va a limitarle un poco el formal ember spirit y pero como es un orex para mi habilidad también debería poder traer de manera relativamente como de la conseguir esos ítems de primer nivel dicen que por ahí scotfield que está jugando scotfield urs timbers se parecen vamos a ver a whisper negando la regeneración del salp udota se come algo de daño mientras tanto minos mantiene de reiki muchas decencias robadas dos golpes se llaman el trato stinger logra escapar a low ground mientras que también whisper intenta mantener su presión en contra del lo de muy presionado el licit mantiene un poco más regenerado minos y no tiene paun si no hubiera podido matar no sé si lo tenga cuatro cuatro segundos para tener la habilidad pero le estamos quemando todos los consumibles a whisper whisper ha sufrido muchísimo en la línea cuidado con leo está moribundo en la parte de mid abajo vemos a un ursa que realmente no ha podido farmear más que no tiene creeps ursa no tiene creeps whisper en estos momentos no ha obtenido un solo creep el triven protector tiene el daño base más grande de todo el juego entonces son dos horas metiéndote una gran presión termina cayendo en otra parte del mapa y thunder predator se pone un poco más a la cabeza con esos dos primeros kills una línea en la parte inferior cómoda para ellos en la parte superior ya han matado a dos y la línea de medio es un tradeo relativamente para él en línea de medio como tú bien lo comentas el trade hasta el momento es similar los creeps están ahí el tinker ligeramente superior con 12 9 dice enorme cuidado terminarán matando stingers no creo que pueda ser absolutamente nada menos lo mata termina escapando buen pounce fue defensivo golpea naudo brutal para ofrecer presión pero no están lidiando en contra de algo tampoco no se empieza a lastimar buen trabajo el de stingers podría terminar matando a alguien aquí no está muy pero muy apeligrado este poderosísimo alonso el jugador minos con es la que el sapito 13 aborreo que escapó de la prisión es ligerín por ahí que es la que es lardar y la naga comparten un poquito de lore se pone recontra agresivo logra matar agudo a la primer kill a favor del equipo de viscos intercambio es en shift quien gana y dice minos yo me llevo el kill doble para este sapito nada que hacer es la que acaba de obtener una grandísima ventaja en la línea 6 a 1 el marcador crees que sea momento impede cambiar las líneas stacks del enemigo bueno se va a robar todos los stacks esto es una manera de recuperarse porque es el team versus criss los seres que mejor le han pasado entre comillas leo viene la purga de un cripto cuidado criss quiere seguir farmeando chacran conecta de regreso también frank aparece en la fiesta y aquí el sueldo tiene mucho maná para poder trabajar tenemos la estampida rápidamente matio quemarropa con el scar el plan la presión es grande la galleta que conecta y el láser concreta leo está el tomó una nueva víctima haciendo estos siete kills en la parte inferior whisper puede ser el siguiente pero y budota no tiene el ángulo para ellos es otra cosa y esta debería ser la quinta esencia para minos y el dominante se alza para el equipo de thunder prator ursa si termina cayendo creo que se negó con los criss al final de cuentas pero leo style está buscando una runa la runa creo que la está cuidando matthew a en la parte de todo cuidado con whisper se pone súper agresivo no tiene línea no tiene dónde llegar prada intenta matar lo va a conseguir es bueno el slow que genera ese fantasma pero mi nos está destruyendo y me encanta la idea de parte de thunder predator ok tú me quieres cambiar la línea nosotros también la cambiamos chen a dónde quieres ir siguen trabajando es un double kill unstoppable perfecto lo de minos esto que hace en donde me deja realmente perplejo es que también no es que se la ponga difícil realmente el equipo de visco es verdaderamente preocupante ok el inicio fue bueno pero frank con una pisada perfecta evita cualquier tipo de embate siguen buscándolo se pone recontra agresivo el soli ya lo vieron sigue la batalla chen puedes hacer algo recordemos que ya no puede convertir catapultas por lo tanto no puede interrumpir este tepe inteligente lo de leo style está muy arriesgada la situación cuidado con stingers el primero que paga los platos rotos también va a caer prada son dos por cero el intercambio frank intenta algo más matthew con el stun perfecta la galleta siguen peleando van a reventar al soli tres por cero es lo que estamos viendo aplastando aunque logres medianamente estabilizar la situación y eres largo es demasiado problema son 10 esencias robadas de manera permanente defusal y 13 minuto 12 ok prada es la siguiente víctima mira el daño que genera solo necesito de cuatro golpes en double damage para encontrar al rival scoffield se pone agresivo cuidado con mate usan la estampida y se retiran una piedrita por ahí volando en el rostro del goto pero no es suficiente para poder obtener un kill jihau dice matthew y siguen arrasando con el rival bueno recordemos chicos para la gente que se viene conectando que no está jugando héctor esta partida tenemos como standing a prada así que cambiamos un poco los roles matthew naprieto es leo de fizz castiga el chakra del timbers o se encarga de tomar por fin una víctima extra casi escalando a los 10k de network el snoblo mantiene el equipo de thunder en contra de minos no sé si lo pueda ganar misiles a distancia castigan el timber chain lo falla cuidado y los misiles siguen asediendo despojado de cualquier vestigio de mana timbers intenta escapar de las garras del monstruoso minos que decide tomarlo con calma no tengo por qué demostrarme más osado de lo necesario estamos ganando la partida frank si es que no no pasa nada si es que apuestas en rivalry en este torneo solo en estas partidas de este torneo no toda la todo ese dinero que pierdas apostando se va a donar también es car blas no la galleta conecta rápidamente la habitan la llegada menos y es otro que más y creo que eso es todo hay tienes dos maneras de apoyar y la última es por compartiendo este stream para que más gente se une y nos concienticemos y más gente se divierta y pues cuidado con wudota en la parte de bot están buscándolo la estampida para escapar entre los árboles se va este poderosísimo tren sigue haciendo lo suyo leo style interrumpe en el uso del rearm cuidado con prada terminan encontrándoles un kill gratuito para frank mientras que minos ha tomado la tier 2 de la tú qué opinas impa así real talk tú qué opinas crees que realmente bizcos está jugando esto con seriedad o para ellos es un día más ellos no pueden así pero tampoco podemos socapar todas las partidas jueves claro no están jugando serio porque para que juegue en serio pues no no hay torneos entonces tienes que tienes que aprovechar todo lo que puedas para seguir manteniéndote fogueado y seguir manteniendo tu relevancia con una situación bastante incómoda no tiene ningún ítem de transición y tiene que jugar reactivo heaven's house versará la siguiente opción entonces quedas un poco bastante digo yo corto de daño menos en la parte inferior se encuentra con scottis llega rápidamente el ursa pero menos tanquea lo que no está dicho de los misiles y a distancia al del team que le permite mantener posición de ofensiva a minos el team berchen will win de chaca le salto con x y se regaló ahí básicamente god life para minos y una estampida en la parte superior para mantener la pelea mortimer quises habilitando la caída de otros dos seres del equipo de viscose y yo creo que esta partida es cuestión de tiempo cuatro han sido las víctimas y cuánto le demora a thunder frator acabar este encuentro que te pisaron y te pisaron feo es 1k de oro por minuto lo cual es inusual hablar de 21k en 18 impresionante cuidado están a punto de matar aquí a este personaje dazzle se va no puede hacer absolutamente nada prada también acaba de caer quieren intentar algo más en la cara de chris lo siguen buscando el chacram haciendo su daño por fin mataron a leo style una primer y única buena noticia para la escuadra de viscose pero aún así pierdes a tu medio pierdes a chris lo siguen buscando scoffield van a llegar con ursa pocas cosas puede hacer le podrán meter ahí una defusa le estará disponible lo siguen buscando ya lo vieron primera habilidad va a caer olvídate pobrecitocito lo terminan haciendo cebichón no por donde le da la gana tiene 21 esencia robada 55 ya tiene nivel 17 entonces va a ir con un pan solamente porque sabe que se le puede lanzar a cara de mí mira para dos tres cuotas tres golpes y medio otra aquí para menos y se meterá por el rampage y es que tiene la galleta lo empuja cuidado la purga que llega a crisis intenta escapar con la rueda pero el leech del pablo termina tratando utilizamos el blame pero rompec se lo termina llevando menos y con esto creo yo ya es causal de y mortimer quises intentando revelar la posición de whisper los misiles llegan cuidado aparece stinger poison attack y con esto el rampage para minos y seguirá avanzando porque tiene 67 ciencias dando a su favor más la 24 de manera perenne que ya mantiene y ya está los están farmeando en su fuente así de sencillo con seis minos no conoció la muerte en todo el dota cada quien se ejecutó a la perfección realmente viscous pareciera como si nunca hubiera tenido una oportunidad real de haber peleado esta partida muy sorpresivo honestamente gg se va el primer juego a favor de thunder predator donde salió con garra cuchillo y navaja mientras que viscous pareciera que está ahí muy bien sí